José Morales siempre ha vivido en el campo, allí asegura ha visto la riqueza de la fauna silvestre y como esta producto de la casa, ha desaparecido poco a poco, sin embargo nunca se había topado con animales como estos, los ejemplares fueron hallados por sus perros, José evitó que los atacaran, los rescató, protegió y notificó el hallazgo a Corantioquia. La idea es tratar de proteger lo más que se pueda la fauna jericuana y todo tipo de fauna en todo lugar. Según los técnicos de Corantioquia, las crías son de la especie mapache cangrejero, aunque José no los conocía, son muy comunes en el suroeste antioqueño, el asunto es que producto de la desaparición de los bosques, estos animales y muchos otros de la fauna silvestre, se han desplazado hacia zonas pobladas, con ello se incrementaron los ataques humanos y caninos. La especie que no representa peligro para el ser humano o el ganado es muy perseguida en otros lugares de Sudamérica, donde algunos campesinos por desconocimiento la matan, los ejemplares serán retornados a su hábitat, si no se adaptan, iniciarán un proceso de rehabilitación y posterior liberación.